En este edificio que vemos aquí, ubicado en la calle Pelayo de Alicante, viven 10 familias que hoy se enfrentan a un desahucio por parte de la Sareb. El sindicato del barrio Carolinas, compuesto por unas 60 personas, alerta de este desahucio y ha convocado a los vecinos para evitarlo. Este no es el primer desahucio que consigue el sindicato del barrio Carolinas Altas de Alicante. Hay que recordar que este pasado mes de enero impidió que la Sareb dejara sin hogar y sin vivienda a tres familias alicantinas, entre ellas una madre soltera con dos hijos. Las familias afectadas denuncian el trato inhumano que reciben por parte de la Sareb y piden que se les dé una solución para poder pagar un alquiler social. En el caso de José Antonio, afectado por los desahucios, ha conseguido parar esta orden judicial, pero su vecina no ha tenido la misma fortuna. Y ahora tenemos una vecina que ya es bastante mayor, está enferma, no se puede valer mucho por ella misma y a las 11 menos 4 tiene un desahucio. Y lo que nosotros queremos es que el Sareb nos ponga un alquiler social, es lo único que pedimos. Queremos vivir como todo el mundo, tranquilidad, cómodo, como personas que somos que queremos un alquiler social y no queremos otra cosa. No queremos tener conflictos con ellos ni discusiones, lo que queremos es vivir como todo el mundo vive, tranquilamente. Por una banda, por parte de la administración estatal, porque consideremos que la Sareb es pública, todo el deute de la Sareb desde la publicación de Real Decreto que hace un par de semanas se considera público, porque, además, así no lo va dictaminar la Unión Europea, pero es que, además, desde la su creación, la mitad de los fondos de la Sareb son diners públicos. Por lo tanto, se está utilizando diners públicos para proteger un nuevo rescate bancario, lo que pasa esta vez en la compra de los activos tóxicos, para, posteriormente, venderlo a otras entidades privadas de más poder. Por lo tanto, una de las vías sería la nacionalización de la Sareb, que es la solución estructural definitiva pel que fa exclusivamente a las propietades de la Sareb. Además de nacionalizar la Sareb, exigen a la Generalitat que ejerza el derecho de vivienda y compre el domicilio si está en venta, o que lo compre directamente para convertirlo en vivienda pública o social, ya que consideran que no tiene sentido seguir construyendo cuando hay muchas viviendas que están vacías.